Muy buenas, soy Eva. Me gustaría presentar mi negocio que se llama Vale Rulconcito, aquí en el polígono El Viso, junto a Bandera Vival. Pues llevo desde el 2009 con este negocio, la verdad es que siempre me ha gustado ser mi propia empresaria, el motivo es siempre me gusta atender al público y me da más tiempo por actuar con mi familia. Pues nuestros productos lo que ofrecemos son desayunos, muy buenos bocadillas y sobre todo nuestra utilidad son las tortillas de patata. También ofrecemos menús caseros, desde sopa de marisco, gallo, quizaillo, carrillada, varias personas. Yo os animo a que probéis nuestro menú, que son bastante económicos, tienen bastante calidad y sobre todo cantidad. Son comida bastante casera, vaya como la preparaban nuestros padres. Son comida bastante casera, vaya como la preparaban nuestros padres. Os recuerdo que estamos en el polígono El Viso, junto a Bandera Vival, Avenida Los Vegas, número 50. Yo os espero en el barrio Concieto, donde todo está quisido.